¿Qué onda todos? Aquí el Soldador Vulcano con otro nuevo video Esta vez lo que vamos a hacer, el proyecto es pues un sistema de recolección de agua, de lluvia Va a ser algo bastante simple, con eso vamos, bueno para eso vamos a usar pues Este tanque que ven aquí, que es de un tanque de mil litros Y también pues vamos a usar 20 pies, bueno 21 pies más o menos de lo que viene siendo pues El techo de mi pues taller, digámoslo así Vamos a usar dos de estas canaletas de 10 pies para el agua Con tres de estos soportes en cada uno Quiero ponerla más o menos ahí donde está Obviamente este no lo quiero dejar a esta altura, como nomás está la trima de abajo Quiero ponerle pues digamos una base para que quede un poco más alto Para que quepa por lo menos una cubeta de 5 galones abajo Ok, vamos a comenzar con esto, vamos a pues pegar primero lo que va a venir siendo la parte del medio En la que quiero que lleguen pues las dos canaletas Y se junten las dos para poner después el tubo para abajo para que entre directo ya al tanque Y pues como pueden ver esta es pues la parte de que voy a dejar al centro Donde va a bajar todo el agua y pues nada más Y lo único que se necesita hacer es pues poner dos tornillos Para pues que se quede ya agarrado Y es lo que voy a hacer Y ahora si vamos a usar el mismo para medir en donde va a entrar el otro Aquí hacemos una pequeña marca Y pues ya con esa Ya puesta ahí la parte del medio Ahora nada más es cuestión de pues conectar los canales aquí mismo Y pues hasta donde me vayan a llegar Que calculo es más o menos por ahí según lo que me di Para eso Hay que comprar pues estos clips Que se venden por separado Yo compré tres nada más También venden las tapas de aquí para taparlo Pero no lo voy a tapar Ya que pues va a estar un poco inclinado hacia allá Y además que las tapas costaban 10 dólares cada una Así que mejor no lo compré Pues los clips son bastante simples Nada más entran de esta manera Hay que ponerlos antes de subir el canal arriba Y después la instalación es bastante simple Nada más lo meten desde un lado Como pueden ver aquí De esta manera Y entran así de fácil Y entonces y pues como pueden ver pues ya quedó la primera canaleta ya puesta como pueden ver obviamente está un poco chueca así como dije pues es para que todo el agua que vaya cayendo se vaya pues deslizando hasta el centro y para caer por el tubo que vamos a poner hacia el tanque ahora ya nada más falta hacer poner la otra del otro lado obviamente exactamente el mismo proceso y ahorita sigo grabando después de eso ok muy bien ya que tenemos pues los 20 pies de canales que nos van a hacer este que van a ser los que van a recolectar el agua ahora lo que vamos a hacer es pues poner el tubo que va en medio que viene siendo pues este que ven aquí, yo lo formé más o menos a la forma que necesito y este se ganche con pues cualquier tipo de tornillos tienen un agujero que como pueden ver es el que está en medio de las dos líneas grandes pero al ponerlo ahí arriba quedaba muy abajo y pues mejor nada más le hice el otro agujero como un centímetro más arriba más o menos de los dos lados ahora nada más voy a con los mismos tornillos voy a pues atornillarlo ahí mismo para que ya quede pues esa parte del proyecto lista como si asimismo así asimismo así así y pues para hacer la base quiero usar estos pedazos de tubo que nos sobraron de cuando hicimos el techo que está ahí atrás como dije quiero que sea pues lo suficientemente alto para pues llenar una cubeta con facilidad y pues como pueden ver aquí la cubeta mide 15 pulgadas más o menos así que a cada una de las patas le voy a dar 16 pulgadas para darle un poco más de espacio si y ahí está la primera pata ahora nada más de hacer lo mismo tres veces más para tener las cuatro ya pues aquí ya tengo las cuatro patas pero no las puedo dejar así obviamente porque pues mil litros de agua son bastante peso y si los pongo nada más así directos a la tierra obviamente pues se van a empezar a hundir por eso voy a cortarles una base extra que les voy a soldar aquí abajo que va a ser de cuatro por cuatro para distribuir un poco el peso mejor obviamente también este pues le puedo poner después ya no sé una tabla o algo así más abajo ya veremos que más encuentro pero pues nada más para que distribuir el peso y para que no se vaya pues a hundir como lo acabo de decir así vamos a nada más medir y de nuevo ir a la sierra de banda a cortar pues los cuatro pedazos de cuatro pulgadas y pues aquí ya tengo pues las cuatro bases de las patas que van a ir pues de esta manera ahora voy a cortar las partes lo que va a venir siendo la base el cuadro de arriba que como pueden ver en el tanque mide 40 por 48 la base así que vamos a hacerlo idéntico este los dos de 40 los voy a sacar de este PTR que me sobró de cuando hice el triciclo y los dos de 48 voy a hacerlos también de este de estos dos PTR ya están aquí marcados los 48 pulgadas que fue de PTR de cuando me sobró de cuando hice el carrito para la soldadora y pues como pueden ver aquí ya tengo pues toda la base lo que va a venir siendo la base ya en partes ahora ya nada más es de irla soldando todo en su lugar y para eso voy a comenzar a soldar pues lo que vienen siendo las patas ya tengo esa ahí más o menos en posición ya lista y ¡Gracias! Y pues ahí quedó la primera, ahora ya nada más de hacer lo mismo con las otras tres Y pues como pueden ver ahí ya tenemos las cuatro patas de la base Ahora vamos a trabajar en lo que va a venir siendo la parte de arriba Donde va a ir sentado el tanque Ahí ya más o menos lo tengo escuadrado con el imán ¡Gracias! Y pues como pueden ver ya tenemos la base ya toda completa ahí Y pues ya fui ahora sí y chequeé, ya quedó bien Tuve que hacer una pequeña modificación que no grabé Pero sí necesitaba estar un poco más corto de lo que lo había hecho Como pegué esto a las orillas se hizo más largo Y pues no iba a quedar muy bien como lo tenía planeado Ahora sí, ya que quedó Y pues ya que está bien ya la medida Ahora sí voy a soltar las patas de esta manera Obviamente en las cuatro esquinas Y pues ya que está bien Y pues esa pata ya quedó en su lugar Obviamente la voy a soldar cuando le dé la vuelta por arriba Y por adentro Porque pues sí van a tener que sostener bastante peso Pero ahora ya nada más decir lo mismo en las otras tres Y ahorita sigo grabando Y pues como pueden ver pues ya está ahí La base, lo que va a venir siendo la base Ya lista en las cuatro patas Ahora nada más lo que voy a hacer es Voy a pues soldarle este paso de aquí Y aquí nada más para darle un poco de Este... Más fuerza Y pues ahora sí Momento de la verdad En el que Pues ahora sí voy a Subir el tanque A la base que acabo de hacer También le voy a dar vuelta No va a quedar así como debe de estar Y voy a dejar que Pues la llave salga de este lado por acá No va a quedar así como debe de estar Y pues como pueden ver Pues el tanque ya está Ya en la base Y también le puse estas Tablas aquí abajo Nada más para Distribuir más el peso Y también Para que quede pues un poco más alto de atrás Y quede inclinado hacia este lado Que es donde está la llave Y pues ahora sí ya nada más falta Puedes conectar bien el tubo Que viene desde arriba de la T Y también otra cosa Que tengo que hacer Ya después de haber puesto el tubo En donde debe ir Es pues quiero también sellar con sellador Toda la conexión entre el canal Y pues la T del centro Para pues que haya mucho menos Pérdida de agua Y pues para esto voy a usar este tipo de sellador Que pues son buenos para adentro Y fuera de la casa Y pues como pueden ver Pues ya podría decirse que Este proyecto ya está acabado Y pues ya está listo también Para que pues empiece a Entrar el agua Con la primera lluvia Que vaya a venir a caer El tubo ya lo volvió a posicionar bien Ya sellé esos dos lados Con el sellador De la T Y también Iba a decir otra cosa Aparte de que La altura no es nada más Pues solo para llenar unas cohetas Más fácil Y al igual También allá después Con el tiempo Puedo pues Comprar o imprimir Un adaptador Para ponérselo aquí Y para poner pues Una manguera Que salga del tubo Obviamente entre más alto Este el tanque Pues podría decirse Que va a tener pues Más presión Para mover el agua Más fácil A través de la manguera Porque de este lado También quiero Pues construir Digamos unos Unos planters Para Plantar pues Algunos tipos de plantas También Puedo hacer Tenía la idea De conectarle a otro Tal vez Y ponerlo pues En paralelo Para pues Conectar los dos tanques Juntos Pero por ahora Este proyecto Ya está completamente Acabado Y pues Gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Larga vida Y prosperidad Gracias por ver el video